Los tiburones son animales fascinantes que han estado nadando alrededor de nuestra tierra durante más de 420 millones de años. El tiburón más grande que jamás haya vivido es el megalodón, pero los tiburones que nadan hoy en día también pueden ser bastante grandes. Conoce a Snooty el tiburón limón. Lo creas o no, esa sonrisa amenazante parece bastante aterradora para un tiburón. Snooty el tiburón limón es una celebridad local en la comunidad de buceo alrededor del Golfo de México. Es un tiburón limón, una especie llamada así por el color amarillento de su piel. Los buzos informan que están siendo invadidos por tiburones en estos lugares, pero el primero que siempre llega es Snooty, y hasta que decide salir de la superficie de nuevo, él se queda cerca. Un hombre llamado David decidió surfear en el océano un día, sin embargo resultó que no estaba solo. Mientras surfeaba en el Bluff Campground en California, Estados Unidos, el hombre se estaba filmando a sí mismo con una GoPro cuando capturó algo. De hecho, si nos fijamos bien, podemos ver a un tiburón en la misma ola que él. Afortunadamente pudo remar rápidamente para escapar, pero este debe haber sido un momento aterrador. Son momentos como este los que te hacen pensar en lo aterrador que puede ser cuando un tiburón intenta ir tras ti. Afortunadamente el hombre está bien y logró salir del agua sin ningún tipo de daño. La pesca submarina es un método de captura de peces utilizando una lanza de pesca. Sin embargo, lo que hacen muchos buceadores es que deciden pescar con arpón en aguas donde nadan muchos tiburones. Como podemos ver en este video, no hay nadie alrededor, no hay a dónde huir, y unos segundos después aparece un enorme tiburón tigre haciendo que te asustes. El hombre todavía parece bastante tranquilo y sereno, pero las cosas se ponen más espeluznantes cuando el tiburón desaparece de la nada en el agua turbia. Un tiburón tigre es conocido por su agresividad y fuerza, por lo que este fue un momento bastante aterrador. Afortunadamente el tiburón simplemente se alejó nadando. ¿Has visto 47 metros abajo? Una película donde los personajes principales quedan atrapados en una jaula mientras son acechados por un tiburón. Estos eventos también ocurren en la vida real. De hecho, el enorme tiburón en este video nadó y se quedó atrapado entre la jaula. Imagina cómo se debe haber sentido el buceador cuando vio las crueles mandíbulas del tiburón mirándolo. Otra cosa que es bastante espeluznante es lo rápido que nada el tiburón y cómo cambia de dirección. A pesar de que el buzo estaba en la jaula, este debe haber sido un momento aterrador cuando un gran tiburón blanco se acerca a ti a esta velocidad. Algo aún más aterrador que un tiburón tigre es un grupo de tiburones tigre trabajando juntos. Así es como va este ciclo brutal, milagrosamente captado por la cámara. Se alimentan, nadan para dar una oportunidad a otros y luego regresan sin dejar sobrevivientes atrás. Incluso hay una jerarquía. Mientras que el líder come, los demás lo protegen hasta que es su turno. Este encuentro tuvo un tiburón de más de 5 metros de largo que se estrelló de frente contra la jaula, lo que les permitió ver una cicatriz de mordedura que probablemente provenía de un gran tiburón blanco. Esto muestra cuán fuerte es un tiburón tigre. Esta es una de las razones por la que los pescadores experimentados ya no pescan en aguas profundas en kayaks. En el video podemos ver a un tiburón persiguiendo a un hombre en un kayak. Lo único entre el hombre y el tiburón hambriento es un pequeño kayak. Como puedes imaginar, sería fácil para un tiburón derribar el kayak con su pura fuerza de voluntad. Huir o luchar se vuelve mucho más difícil cuando estás rodeado de agua por millas, por lo que el hombre decidió ahuyentar al tiburón con su remo. El tiburón seguía regresando y no se rindió fácilmente. Finalmente el hombre logró ahuyentar al tiburón, pero este debió haber sido un momento aterrador. Cuando un equipo sacó del agua un tiburón tigre de 3.3 metros de largo en un intento de etiquetarlo y liberarlo, el tiburón se resistió tan violentamente que escupió su almuerzo. El tiburón no hizo mucho ruido al principio, pero una vez que golpeó la cubierta, incluso la cola había actuado como una de las armas de su arsenal. Nadie en su sano juicio se acercaría a sus fauces. No puedo evitar sentir que las cosas podrían haber salido mal repentinamente. Afortunadamente el tiburón solo estuvo fuera del agua durante 8 minutos. Escuchas todas estas cosas sobre lo aterradores que son los tiburones, pero puede que no te des cuenta hasta que veas uno de cerca. En este video vemos uno de los infames tiburones de la isla Guadalupe en México y los esfuerzos de un equipo para estudiar sus patrones de migración. Sin embargo, no se habría estudiado mucho si no hubiera sido por esta barandilla entre la mandíbula del tiburón y el resto de la tripulación. Para usar sus propias palabras, lo más cercano habría sido tostadas. Son videos como este que te dan una dosis de respeto y un miedo considerable a los animales salvajes. Tienes que ser bastante valiente para bucear en jaulas sabiendo que podría haber varios tiburones ambientos nadando a tu alrededor. En este video varias personas están buceando en jaulas cuando un tiburón grande nadó hacia ellos y se quedó atrapado en una jaula por un tiempo. Seguramente este debe haber sido un momento para los buzos en la jaula que hizo que sus corazones se aceleraran. Miedo aparte, mira los grandes y entrépidos que son estos tiburones. No es de extrañar que hayan sobrevivido todos estos millones de años. Incluso sobrevivieron a los dinosaurios. ¿Te gustaría ir a bucear en jaulas? Házmelo saber en los comentarios. Piensa en el peor lugar posible, el océano. ¿Tienes una respuesta en la mente? ¿Qué tal cuando estás en medio de un frenesí de alimentación de tiburones? Con el olor a sangre y la promesa de una comida, estos tiburones romperán todo a su paso. Pero no todo hace que los tiburones estén tan locos. Este momento ocurrió en un arrecife de la Polinesia francesa cuando algunos meros querían aparearse. Desafortunadamente atrajeron la atención de cientos de tiburones hambrientos. El tiburón tigre es conocido como uno de los tiburones más peligrosos para los humanos. Así que tampoco hay nada más aterrador que un tiburón tigre nadando hacia ti. A diferencia de otras especies de tiburones que pueden retirarse cuando se dan cuenta de que eres un humano, los tiburones tigre siguen adelante. También son lo suficientemente potentes como para morder la piel y los huesos. Y nada te hará gritar y nadar hasta tu bote más que un tiburón tigre que seguramente pretendía comerte. Afortunadamente, el hombre que pescaba submarinamente en este video tenía una lanza de pesca en la mano para mantener a raya al tiburón tigre. En la década de 1970 había un titular llamado El ataque de tiburón más horrible de la historia de Sudáfrica. Durante décadas, las aguas alrededor de Haute Bay fueron aterrorizadas por la amenaza acechante de un escurridizo tiburón peregrino casi mítico apodado El Submarino. En uno de sus ataques de 2014 agarró a una turista junto con su boya y desapareció antes de que alguien pudiera reaccionar. Durante mucho tiempo, la gente no podía entender por qué las pantallas de sonar no podían encontrar un tiburón de este tamaño tan épico. Hasta que algunos investigadores finalmente lograron capturar al tiburón peregrino en cámara con un submarino. No es sorprendente que le dieran el nombre de tiburón asesino. ¿Qué tan grande estimas la longitud de este tiburón en las imágenes de video? Házmelo saber en los comentarios. Algunos buceadores de Discovery Channel entraron en pánico cuando docenas de tiburones agresivos vinieron nadando hacia ellos. Parece que cuanto más entraban en pánico, más tiburones estaban cerca. Los tiburones incluso se acercaron tanto a los buzos que tuvieron que alejarlos. Supongo que para los buceadores este fue uno de los momentos más aterradores de sus vidas. En un momento dado, un tiburón incluso nadó al parecer grande y embarazada. ¿Podrías mantener la calma cuando hay docenas de tiburones hambrientos nadando a tu alrededor? Imagina que estás fuera por un día de navegación y de repente te encuentras en aguas infestadas de tiburones. Entonces te das cuenta de que tu barco es poco rival para la fuerza y la determinación de estos hambrientos tiburones de arrecife. El terror de un grupo de turistas es palpable cuando su guía alimenta al tiburón y se sorprende cuando uno de los tiburones salta sobre el bote. Aunque los turistas entraron en pánico, todos se quedaron en el bote y el tiburón saltó de nuevo al agua. ¿Cuál habría sido tu reacción si un tiburón hubiera saltado a tu barco? El hombre en este video estaba pescando submarinamente cuando un tiburón tigre gigante quería tomar su captura. Mientras el buzo nadaba hacia la superficie, el tiburón se acercó mucho a él, queriendo robar el pez de su lanza. El tiburón tigre es uno de los tiburones más agresivos que existen, por lo que inmediatamente el hombre apuntó su lanza de pesca hacia el tiburón. Debe haber sido un momento bastante aterrador para el buceador, pero como pescador submarino, sabes que momentos como este pueden suceder y tienes que mantener la calma. Al bucear con tiburones, lo último que quieres es que la jaula se rompa. En este caso, la puerta está rota de la jaula transparente y el hombre sostiene la puerta con la mano. Este ciertamente tiene que ser uno de los momentos más aterradores de los tiburones, ya que docenas de tiburones lo rodean. El buzo incluso informó haber visto sombras de tiburones aún más grandes que acechaban profundamente. Si uno de los tiburones hubiera hecho solo un pequeño intento de entrar en la jaula, habría tenido éxito fácilmente. Un tiburón más pequeño casi tuvo éxito. Empujó su hocico antes de que el buzo reaccionara y lo alejara. Este tiene que ser uno de los videos de tiburones más aterradores que pude encontrar en YouTube. Este es espeluznante como en un momento estás mirando el agua turbia y al siguiente un gran tiburón blanco aparece a la vista. Este video fue tomado en New Brighton State Beach en California, Estados Unidos. En este lugar los tiburones no son una vista poco común. Por lo general actúan como animales curiosos que vienen a olfatearte si te acercas demasiado. Este tiburón sin embargo se acercó demasiado y tan rápido como apareció se va de nuevo. Se nota que el tiburón blanco es el depredador perfecto para una emboscada, especialmente en estas aguas. Pocos temerarios se aventuran a la hazaña imposible de nadar en el canal Kaiwi que separa las islas de Ohau y Molokai. En total tiene 42 kilómetros de ancho y toma de 17 a 20 horas nadarlo. Una mujer llamada Rainy Pierce lo intentó, pero durante su viaje se encontró con un tiburón tigre después de unas horas de natación, durante las cuales fue acompañada por un equipo en bote y en un kayak. El kayak vio a un tiburón apuntando hacia ella. Se necesitaron los esfuerzos combinados del kayak y el bote para proteger a la mujer y llevar a la mujer al bote terminando así su proceso de natación. Algunos investigadores estaban buscando grandes tiburones blancos en este video y estudiaron su comportamiento. Aunque debemos hacer todo lo posible para proteger a esta especie, nunca debemos olvidar que los tiburones son depredadores impredecibles. Este video es la prueba perfecta de que el gran tiburón blanco es muy inteligente y también observador. Los investigadores del buque de investigación estaban persiguiendo a un tiburón cuando el tiburón saltó repentinamente fuera del agua. Increíblemente, el tiburón se mantenía al día con la velocidad del bote y encontró el momento perfecto para saltar fuera del agua, asustando al investigador. Mientras buceaban cerca de Piyon Island en Papúa, Nueva Guinea, dos buzos se llevaron el susto de sus vidas cuando un tiburón apareció de la nada. Los buzos nadaban a una profundidad de 57 metros. De repente, el buzo nadó y golpeó la cabeza de uno de los buzos. El buzo recordó haber visto al tiburón súper rápido, pero no pudo hacer nada en ese momento. Aunque le dolió la cabeza por la fuerza del golpe, ambos buzos tuvieron la suerte de que el tiburón perdiera interés. Algunos niños estaban buceando en jaulas en algún lugar del océano cuando uno de los niños decidió no saltar a la jaula sino al agua al lado. Esta no fue una decisión tan inteligente porque un enorme tiburón tigre vino nadando hacia él. Afortunadamente, el niño de alguna manera mantenía una jaula de pájaros en la mano para detener al tiburón. Este extraño momento fue filmado por sus amigos y recibió millones de visitas. El niño tuvo la suerte de tener una jaula de pájaros en la mano, de lo contrario el tiburón probablemente lo habría mordido. Encontrarse con un tiburón mientras se practica paddleboarding es probablemente lo más aterrador que puede suceder. Aquí vemos al experto en tiburones Chris Fowlow, quien fue a remar para observar más de cerca los grandes tiburones blancos de la costa de Sudáfrica. Afirmó que la tabla de Rému le daba una mejor vista y una plataforma robusta en la que podía ver a los depredadores libremente. Pronto un tiburón vino a investigarlo mientras todavía estaba en las aguas poco profundas. Por la conmoción y la emoción, Fowlow casi perdió el equilibrio, pero afortunadamente estaba bien. ¿Alguna vez has oído hablar de los tiburones giratorios? Tal vez no tan populares como los grandes tiburones blancos, pero los tiburones giratorios se llaman así debido a los saltos giratorios que hacen mientras comen cuando disparan fuera del agua. Este hombre estaba pasando el mejor momento de su vida mientras remaba cuando un tiburón giratorio lo persiguió, y luego se sobresaltó cuando el tiburón se abalanzó contra su tabla de remo, lo que lo hizo caer al agua. Momento bastante aterrador, ¿no crees? Es el mayor temor de un buzo cuando un tiburón se queda atascado en la jaula de buceo. Después de todo, no hay a dónde ir. El tiburón tendría que liberarse de alguna manera o distraerse. En las aguas de la isla de Guadalupe, tal incidente ocurrió con un gran tiburón blanco. Es bastante interesante cuando lo piensas que los tiburones se acercarían por curiosidad a olfatear un objeto extraño. Para horror de este buzo, se encontró cara a cara con la cara intimidante del tiburón. La próxima vez que decida ir en parapente, es posible que desee reconsiderar las aguas infestadas de tiburones en las que se encuentra. Uno de esos incidentes fue filmado en Acaba, Jordania, en el Mar Rojo. Un hombre que estaba navegando en parapente ni siquiera vio al tiburón y también tuvo la desgracia de que el tiburón intentara morderlo. El hombre sobrevivió, pero por poco. Esto definitivamente te hará pensar de nuevo si debes navegar en parapente en aguas donde están los tiburones. El agua es hermosa hoy, dijo la mujer segundos antes de que un tiburón comenzara a rodearla. Su compañero, a pocos metros de distancia en el bote, le dice con calma que salga del agua. También es aterrador como apenas se puede ver al tiburón porque es casi invisible. El hecho de que puedan acercarse tantos sin ser notados y eventualmente desaparecer con la misma rapidez es extremadamente aterrador. Un surfista llamado Mick Fanning fue arrastrado bajo el agua por un gran tiburón blanco durante las finales de Jay Bay Open en Sudáfrica. Más tarde describió el incidente diciendo que al principio solo sintió algo atascado en el cordón de su pierna, pero luego vio las aletas y los dientes afilados del tiburón. Increíblemente este momento fue capturado en la televisión en vivo. Afortunadamente Mick logró defenderse del tiburón para finalmente escapar. Este buzo siempre recordará lo cerca que estuvo su cabeza de la boca de un gran tiburón blanco. Todo el mundo sabe a estas alturas que los tiburones son alarmantemente inteligentes. Este tiburón se acercó con la intención de ver presas potenciales. El llamado puñetazo del tiburón fue calculado, pero fue por curiosidad. El buzo ciertamente tuvo suerte de que el tiburón no intentara morderlo. En 2016 un hombre llamado Steve Baxhall de la BBC Heard fue en busca del depredador más temido de la tierra, el gran tiburón blanco. Viajó a un lugar frente a la costa de la ciudad de Cabo en Sudáfrica que está repleto de tiburones de este tipo. En la zona el llamado lobo marino del Cabo está en el menú del tiburón blanco. Steve y su equipo habían hecho un lobo marino de goma para poder atraer a un tiburón a la superficie para filmarlo y también estudiarlo. Tuvieron éxito y como se puede ver en las imágenes un enorme tiburón blanco salta fuera del agua. Estos tiburones a veces pueden saltar más de 3 metros de altura. Se estima que el tiburón había tenido unos increíbles 6 metros de largo. En 2015 Discovery Channel había capturado otro enorme tiburón en la cámara que puede haber sido aún más grande que este. El tiburón blanco era tan gigantesco que un presentador de noticias quedó totalmente atónito y les dijo que no se atreverían a volver al agua después de ver este clip. El kayak es una aventura para muchas personas que aman el agua. ¿Pero qué harías si estás haciendo kayak y de repente hay un tiburón gigante nadando debajo de ti? No se sabe dónde se grabó esto, pero las personas que estaban a bordo de un crucero trataron de advertir al hombre. Según los expertos que vieron el video, el kayak tendría un tamaño de unos 4.3 metros, lo que significa que el tiburón gigante medía 12.8 metros. Esto es muchas veces mayor que los 5 a 6 metros de longitud media de un gran tiburón blanco. Entonces, ¿podría ser este un megalodón que fue capturado por una cámara aquí? Desafortunadamente nunca lo sabremos realmente. ¿Pero qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. En este video subido a YouTube en 2010, vemos a un buceador experimentado llamado Arbel Price que estaba buceando con colegas en Guadalupe, México. En un momento dado, un enorme tiburón aparece a la vista y parece mostrar interés en la jaula de buceo. Los buzos no pueden creer lo que ven. Eventualmente el tiburón regresa por segunda vez e incluso intenta morder la jaula de metal. Esto no funcionó del todo y el tiburón probablemente tuvo suficiente y de repente se fue nadando de nuevo. La guardia costera brasileña estaba supuestamente en una misión de rescate el 20 de noviembre de 2012 cuando de repente vieron un tiburón gigante nadando. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo sobre lo que exactamente fue capturado por la cámara aquí. Podemos ver claramente que la criatura tiene formas de tiburón y parece gigantesca. Varios personas dicen que este video es de un documental de Discovery y afirman que puede ser falso. Sin embargo, los océanos solo están explorados en un 5% por lo que es muy posible que aún existan monstruos marinos gigantes. Algunas fuentes afirman que si se tratara de un megalodón real podría haber medido 18 metros de largo. En 2019 la cadena de televisión Global News subió un video de dos investigadores de tiburones que se encuentran cara a cara con uno de los tiburones más grandes jamás capturados por la cámara. Ocean Ramsey, una de las personas en el video, estaba buceando con su prometido cerca de la pequeña isla de Ohio en Hawái cuando de repente se encontraron con un enorme tiburón blanco. Ella dice en una entrevista que los tiburones blancos deben ser protegidos y que la gente no debe tenerles ningún miedo. Sin embargo, ella no recomienda ir al agua sin ninguna experiencia previa. Ella es una estructura de buceo experimentada que ofrece actividades para nadar con tiburones sin ningún tipo de jaula. ¿Te atreverías a hacer esto? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video es tan fascinante como aterrador. Este tiburón gigante fue filmado por un submarino a una profundidad de mil pies frente a la costa noreste de Molokai en Hawái. Cuando la gente vio por primera vez este tiburón pensó que se trataba de un megalodón. Pero los expertos dicen que se trata de un tiburón de seis branquias también llamado Echangsus. Se trata de un tiburón de aguas profundas del que existen tres especies diferentes. Sin embargo, los expertos no saben qué tipo de tiburón era el del video. Pero una cosa es segura. Es tan grande que incluso los investigadores no podían creerlo. No se ha determinado si se trata de un adulto o si todavía es una cría. Pero también hubo quienes afirmaron que se trataba de un megalodón moderno por el tamaño del pez. Sea lo que sea exactamente, encontrarse con este tiburón en un submarino debe ser aterrador. ¿No crees? En este video de 2019 vemos a algunas personas en kayak. En los últimos años la pesca desde un kayak se está volviendo cada vez más popular y puedes reservar este tipo de actividad emocionante. Tal como se puede ver en el video, uno de los pescadores tiene un mordisco y está tratando de atrapar la captura. Después de una larga pelea con los peces se da cuenta de que tiene un tiburón toro en el anzuelo. El tiburón toro no aprecia esto y clava su nariz en el kayak durante varias veces. El tiburón parece ser bastante feroz y es muy fuerte. Afortunadamente el pescador puede aferrarse a otro kayak para evitar que este se caiga. Después de un rato la línea finalmente se suelta y el tiburón se aleja nadando. En 2017 el canal de YouTube GoPro subió un video de un hombre llamado Johan Potkitter que estaba pescando submarinamente en la costa de Sudáfrica. La pesca submarina se puede practicar mientras se bucea con una lanza metálica de unos 50 centímetros con la que intentan atrapar peces. Así que Johan estaba pescando en silencio cuando de repente sucedió esto. Solo mira. Nada a la superficie advierte a su amigo en el bote y se sumerge de nuevo. Un momento bastante aterrador si me preguntas, pero por suerte todo está bien y él acaba de llegar al barco de nuevo. Según varios informes, un megalodón ha aparecido en la playa de Long Island en Australia. La gente estimó la longitud de este tiburón entre 8 y 12 metros. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron a la zona, el tiburón había desaparecido de repente. Tal vez el tiburón se las arregló para volver al agua. Pero lo más extraño es que al día de hoy nadie sabe lo que pasó con el tiburón. Otras personas afirman que no se trataba de un megalodón, sino de un tiburón peregrino. Se dice que estos peces como las ballenas se alimentan de plantón, pero este tiburón es realmente gigantesco y la historia de que simplemente desapareció es muy extraña. ¿Podría haber sido un megalodón después de todo? En 2013, un hombre alemán llamado Michael Mahard y su equipo de investigación estaban buscando grandes tiburones blancos frente a la costa de la isla de Guadalupe en México. Cuando fueron a bucear en jaulas el primer día, no encontraron nada. Pero el segundo día, una enorme hembra de tiburón blanco pasó nadando. Lo llamaron Deep Blue y se estimó que el tiburón tenía unos increíbles 7 metros de largo. Este es también uno de los tiburones más grandes capturados por la cámara. Según el propio hombre, el tiburón estaba muy tranquilo y nadó silenciosamente alrededor de la jaula. Según los investigadores, el tiburón podría haber estado embarazada y como puede ver, Michael no pudo resistirse a tocar el hermoso animal por un momento. OceanX es un equipo de investigación que se especializa en explorar los océanos profundos y descubrir nuevas especies. En julio de 2019, habían logrado etiquetar a un animal por primera vez desde un submarino. Estaban explorando las profundidades del océano en las Bahamas cuando de repente vieron un enorme tiburón de nariz chata nadando. Estos tiburones son muy difíciles de estudiar porque no necesitan luz natural. Este no es un momento tan aterrador, pero tuvimos que agregarlo a esta lista. Especialmente el momento en que el tiburón mira hacia el submarino es muy especial. Aquí vemos una vieja foto de 1942 supuestamente tomada el 18 de diciembre en la ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esta foto muestra una aleta gigante cerca de los submarinos alemanes. Se dice que las fotos habían sido descubiertas en antiguos archivos nazis. Un submarino alemán mediría unos 65 metros. Los expertos han estimado que la aleta del tiburón hasta la cola mide unos 20 metros. Así que juntando estas medidas, creen que este tiburón debería haber tenido unos increíbles 30 metros de largo. Esto debe significar que este megalodón era gigantesco. Por supuesto, muchas personas se mostraron escépticas sobre la autenticidad de la foto. Según algunos, la foto fue editada, mientras que otros se preguntaron por qué la foto no salió a la luz hasta años después. Este video es de un episodio de Discovery Channel llamado Guarida del mega tiburón. Los expertos en tiburones Jeff Kur y Andy Casagrande están en un pequeño bote inflable por alguna razón y tratan de colocar una cámara en la aleta del tiburón. Sin embargo, el tiburón nada contra el bote y trata de morder a través de la cuerda atada a los otros botes. Parece angustioso porque el tiburón también es mucho más grande que el bote de goma más pequeño en el que se encuentran los dos investigadores. Al final no tuvieron éxito al conectar la cámara al tiburón, pero produjo estas imágenes que se ven muy increíbles. En abril de 2013, un hombre llamado Isaac Brumagin estaba pescando en kayak solo en el mar abierto. Después de un tiempo, finalmente atrapó un pez. Intenta atraer a los peces y de repente ve a un tiburón saltar del agua que quiere arrebatar el pez justo enfrente de él. Como el hombre está en un kayak, reacciona rápidamente y decide cortar la línea y dejar ir al pez de inmediato. Si no hubiera hecho esto, el tiburón habría derribado el kayak, ya que parecía que estaba de humor para un sabroso pescado como este. Cuando vi pasar el siguiente video de un tiburón gigante, tuve que añadirlo a esta lista. Los presentadores del programa australiano Today se quedaron perplejos después de ver el video. Los expertos creen que lo más probable es que se trate de un gran tiburón blanco común, pero algunos dicen que puede tratarse de un megalodón bebé. Los investigadores marinos fueron noticia porque estaban trabajando en nuevas tecnologías para aprender más sobre los tiburones. Por desgracia, no pude encontrar exactamente el tamaño de este tiburón, pero esto demuestra que las criaturas gigantes siguen viviendo en nuestros océanos. El presentador incluso afirmó que no volvería a meterse en el agua después de ver este video. Por supuesto, no se le puede culpar porque este tiburón parecía más grande que la longitud media de un gran tiburón blanco. En este video vemos a Coyote Peterson del canal de YouTube Bray Wilderness. Es posible que hayas oído hablar de él, ya que hace muchos videos educativos sobre la vida silvestre y definitivamente tampoco tiene miedo a conocerlos muy de cerca. En uno de sus videos visita un lugar conocido como Tiger Beach. Tiger Beach se encuentra en las Bahamas y aquí podrá nadar con todo tipo de peces, incluido el tiburón tigre sin jaula. Sin embargo, los tiburones tigres pueden ser peligrosos e impredecibles, pero generalmente no representan una amenaza para los buceadores. Aún así Coyote se metió en una situación bastante aterradora. Echa un vistazo a esto. En julio de 2019, una familia estaba pescando desde un bote en Cape Cod Bay en Massachusetts, en los Estados Unidos. Duke Nelson, la persona en el video, había atrapado un pez y cuando estaban a punto de recogerlo, el tiburón saltó del agua y arrebató el pez justo detrás de ellos. En otro video que habíamos encontrado, una mujer llamada Sarah estaba pescando con su familia. Después de un tiempo atrapó un pez y luego sucede esto. Echa un vistazo. El siguiente video pertenece al documental Shark Week en el que un biólogo marino investiga la vida de los tiburones en los océanos y para ver si el megalodón aún continúa vivo. Se instalaron cientos de cámaras submarinas en el fondo del mar para cartografiar la vida del océano. Algunas de las cámaras se retransmitían en directo y la gente podía verlas en tiempo real. En un momento dado, algo fue catado por la cámara. A primera vista vieron algo grande nadando, pero no sabían qué era. Cuando volvieron a ver la grabación, vieron una enorme aleta de tiburón. Después de estudiarla, llegaron a la conclusión de que el tiburón debía medir unos increíbles 18 metros. Esto significaría posiblemente que se trataba de un megalodón. En este video vemos a algunos buceadores observando a un viejo tiburón. Se dice que esto fue filmado en un acuario ubicado en Dubai. El acuario está ubicado en un centro comercial donde tienen un enorme tanque con las rayas, tiburones y serpientes marinas. También tienen un túnel especial aquí por el que puedes caminar para observar a los peces. En un momento dado, el tiburón en el video se acerca bastante a la pierna de uno de los buceadores, pero en realidad no sucede mucho. Aún así, nunca querría estar tan cerca de un tiburón porque nunca se sabe lo que sucedería. En este video, varios investigadores japoneses supuestamente ponen un cebo en el fondo de las fosas de las marianas para ver qué sale. Al principio solo se acercaron algunos peces más grandes, pero luego de repente aparece un tiburón gigante. Basándose en su tamaño, los investigadores estimaron que la criatura medía 15 metros de largo. ¿Podría ser esto entonces una prueba de que el megalodón todavía existe? Algunas personas estaban convencidas, mientras que otras decían que se trataba de un tiburón dormilón del Pacífico. Aunque este tiburón suele medir entre 4 a 6 metros de largo, el tiburón de este video es mucho más grande. También se dice que este tiburón vive a profundidades de 2.000 metros. ¿Quién sabe? Tal vez un megalodón también se esconde en estas profundidades. ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Aquí vemos a un grupo de turistas alemanes que estaban observando focas cerca de Mussel Bay en Sudáfrica, cuando de repente un gran tiburón blanco vino nadando hacia ellos. Los turistas alemanes no tenían idea de qué los golpeó y el tiburón de repente comenzó a morder su bote de goma. Según el hombre que dio el recorrido, el tiburón probablemente había confundido el bote con una ballena muerta. Sin embargo, todavía pudieron navegar, pero les costó 2.000 dólares reparar el barco totalmente. Si no has oído hablar del Deep Blue, te lo voy a contar ahora. Deep Blue es el mayor tiburón blanco jamás capturado por una cámara. Se dice que el tiburón mide 7 metros de largo y fue visto por primera vez por un investigador llamado Mauricio Hoyos Padilla en México. Deep Blue se hizo muy popular y apareció en la semana del tiburón de Discovery Channel. El tiburón tiene un rascuño de su lado derecho que hace que los investigadores lo reconozcan rápidamente. A pesar de las aterradoras historias que a veces se oyen sobre los tiburones, Deep Blue es muy tranquilo. Lo que es quizás más fascinante es que algunas personas piensan que no es un tiburón ordinario, sino un megalodón bebé. En este video subido por ABC News en 2016, vemos a un gran tiburón blanco nadando alrededor de una jaula. El tiburón parece ser curioso y en un momento se acerca mucho a la jaula. Craig Capehart, el hombre que filmó todo, no podía creerlo y de repente se encontró cara a cara con un enorme tiburón. El tiburón decidió nadar en la jaula, pero afortunadamente se fue bastante rápido. ¿Te atreverías a nadar con tiburones? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!